Bueno, y ahora hablamos del tema autochorros. Este término ya se instaló también, don Oscar. Tienen el mismo modus operandi que los motoasaltantes, solo que se manejan en auto. Y en un barrio de Ñembu encontraron abandonado el auto que era utilizado para perpetrar asaltos en la vía pública y que nosotros les habíamos mostrado en una grabación de circuito cerrado. La policía allanó una casa de la zona donde detuvo a ocho jóvenes y encontró evidencias de otros atracos. Este hecho ocurrió en la mañana del martes pasado. Una mujer es interceptada por los ocupantes de un automóvil y a punta de arma de fuego es despojada de su cartera. La policía inició la búsqueda de un Toyota tipo Beats, color rojo, pero sin resultados. Este jueves, vecinos del barrio Cañadita de Ñembu alertaron de la presencia del vehículo en la zona. La investigación llevó hasta esta vivienda del mismo barrio con varios jóvenes en su interior. Tras la revisión de la casa, encontraron numerosos artículos denunciados como robados, entre ellos los sustraídos al momento del robo del auto. Además de bebidas alcohólicas, encontraron dos planteras con marihuana y un arma de fuego, también artículos robados a una escuela de la zona plenamente reconocidos por los responsables de la institución. De la escuela se robó equipos de sonido, notebook, computadoras, bombos, y otros artículos que ya está reconocido plenamente por la víctima. Los detenidos no supieron explicar la tenencia de los artículos robados en la casa, así como la droga y el arma. Los jóvenes, ocho en total, entre ellos una menor de edad, quedaron a disposición de la fiscalía.